Bienvenidos en un nuevo vídeo de mi canal, Night in Pishing. Hoy nos encontramos en un sitio donde me gusta mucho y está cerca de casa. En esta caña tengo un pellet de Monster Crab que le he tirado allí, tengo un pellet de Monster Crab y he cebado un poquito con otros pellets. En estas dos cañas tengo en esa un pop-up de fresa que le he tirado justo allí y en esta tengo un snowman de Monster Crab con una bolsa de PVA, con harina de Monster Crab, micropeles de Monster Crab, dip de Monster Crab, maíz... Todo eso lo tengo en la bolsa de PVA y le he tirado justo allí cebando con un pellet de Monster Crab. A ver si... a ver si sale algo. Aquí... me ha picado... una carvaja, un pop-up de fresa. A ver como no me hago esto... A ver como no me hago esto... Es guapa. Es guapa. Es bastante guapa, tíos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Un pop-up de fresa me ha picado esta... esta hembra tan chula. Me ha picado Allí O sea, ahí hay el palo Ahí hay las hierbas Y pues entre medio Y pues entre medio Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Donadme like Y si no, pues también